¿Has conocido a una chica y sientes que estás enamorado de ella, pero no sabes cómo acercarte? En este video te mostraré cómo puedes escribir una carta para enamorar a una chica que no conoces. Descubre cómo puedes comunicar tus sentimientos de forma sincera y honesta para que ella sepa exactamente lo que sientes. Sin más comenzamos. Querida, no sé quién eres ni qué te hace reír, pero algo me dice que me encantaría conocerte. Me encanta tu sonrisa y el brillo en tus ojos cuando hablas. Solo quería que supieras que me has hecho sentir algo especial desde el primer momento en que te vi. No sé si tú sientes lo mismo, pero me gustaría que te sintieras atraída por mí. Sé que no nos conocemos, pero puedo asegurarte que soy una persona leal, amable y divertida. Me encanta hacer cosas divertidas y me encanta viajar. Me encanta la idea de conocer mundos nuevos y conocer personas interesantes. Me encantaría tener la oportunidad de pasar tiempo contigo y poder conocerte mejor. Así que, si tienes curiosidad por conocerme, no dudes en contactarme. Estoy deseando conocerte. Esperamos que hayas disfrutado del video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido como este.